Diccionario arroba diccionario. La caña es un término que puede referirse a varias cosas dependiendo del contexto. Generalmente, se refiere a una planta alta y delgada con un tallo hueco, como la caña de azúcar o la caña de bambú, que son utilizadas en diversas industrias, desde la producción de azúcar hasta la construcción. También se utiliza para describir el equipo que se emplea en la pesca, caña de pescar. En otros contextos, caña puede hacer referencia a un vaso pequeño de cerveza, particularmente en algunos países hispanohablantes, como España.